Senadora Giacopolo, senadora Zagasti, disculpe. Gracias, señor presidente. Antes que nada, creo que debemos aclarar lo que fue claro al inicio de esta reunión de comisión, cuando usted dijo que íbamos a analizar los expedientes, usted fue muy claro en expresar de que no íbamos a dictaminar, solamente íbamos a avanzar en discutirlos para luego de la reunión que está concluyendo y que de esa reunión va a surgir la validación o no del cambio de reglamento, íbamos allí a dictaminar. Así es que yo, por una moción de orden, señor presidente, le solicitaría de que si nosotros hemos entendido bien lo que usted dijo al iniciar esta reunión, que avancemos en el tratamiento de los decretos porque tenemos garantizado que no se va a dictaminar y allí no estaríamos avalando a los que consideramos que no corresponde dictaminar o firmar dictamen, esto estaría dentro de la opinión unánime de todos, porque todos coincidimos en que vamos a analizar, tenemos que reunirnos, tenemos que trabajar y funcionar. Entonces, por una moción de orden, yo le pediría que si esto es así, avancemos. Gracias, senadora Giacoppo.